Hablando con Tulita, Tulita me dice, ¿sabes qué? Yo no cambiaría nada por ser mamá y de verdad, particularmente desde el día que yo me enteré que estaba embarazada, mi vida cambió pero para bien. Yo siempre siento que todos tenemos un antes y un después y en mi vida personal yo siento que todo lo que pasó anteriormente para mí fue un borrador y a partir del día que nació Victoria Valentina, escribo mi nuevo... Bueno, mi hijito es... es todo lo que... ahí están las fotos, yo no lo he podido traer porque es muy chiquito mi bebito y hoy cumple dos meses, pero más adelante ya lo voy a poder traer para que ustedes lo puedan conocer, es un zambito bello, gordito, hermoso, deja trabajar a la mamá, gracias a Dios, le celebramos su cumplemes al lado de mi familia, no puedo posear muchas fotos de él porque... Bueno... Uno como madre tiene que proteger a los hijos. Así es, ya hay que respetar también, ¿no? Hay algunos que les gusta colgar y hay otros que quizás no, pero está bien cada... Yo considero que ya más adelante ya lo voy a poder presentar, pero ahorita está en casa, tranquilito, lo monitoreo todo el tiempo, de verdad que mi hijito es... Y ahora... Mi sol. La vida de ustedes se ha entulzado con sus pequeñitos, se ha llenado de amor. Y mira, tenemos la parejita, ella es la mojercita y yo el hombrecito, somos mejores amigas y aparte nacieron casi iguales porque el mío es el 7 y el de ella el 22. Bueno, van a cultivar también esa bella amistad, pero ahora son amigas, pero ahora se van a enfrentar en el doble perfecto.